Y en este sentido, yo anticipo que voy a disentir con la postura de la defensa y por cuanto entiendo que la decisión apelada se encuentra suficientemente y razonablemente fundada y que, como lo ha señalado la Fiscalía en esta audiencia, satisface los requisitos que prevé el artículo 151 en cuanto a su motivación precisamente. En este punto, el viejo respecto de ambos votados. En este punto entiendo que la medida, por el término que ha sido señalada en los 60 días, es razonable y es proporcional a la entidad y gravedad del delito que se le reprocha. Bueno, la medida de la fecha y como consecuencia de la apelación interpuesta por los defensores, tanto el defensor particular como el defensor oficial, es que se sustanció esta audiencia, en oportunidad en la cual tuvimos ocasión de volver a argumentar desde el punto de vista de la Fiscalía por qué entendemos necesario que continúen privados de libertad ambas personas imputadas hasta la realización del debate horario y público. Así que bueno, eso a su vez, más allá de la discusión de la libertad o no de los imputados, cosa que hoy se confirmó entonces esta prisión preventiva, la Fiscalía continúa en la investigación concreta de este hecho, que es un hecho absolutamente grave, un hecho trágico, que costó la vida de un joven trabajador con una familia constituida y que obviamente conmueve, ¿no es cierto?, se hizo una rueda de reconocimiento y bueno, se seguirán haciendo esas y otras medidas en el marco de esta investigación que, digamos, recordemos que es una investigación que recién comienza, esto aconteció hace una semana, o sea, el hecho fue el jueves pasado y bueno, nos enteramos de su deceso, ¿no?, dos días después, en la madrugada del domingo, si no recuerdo mal, y es que bueno, que por eso, digamos, seguimos intensamente, digamos, en estos primeros momentos lo que es la investigación de la causa. ¿La acusada fue reconocida, doctor? Concretamente sí. Doctor, además, a la acusada se le realizó otra audiencia por un hecho muy similar al de Farina. Sí, efectivamente, y bueno, es en ocasión de que se hicieron otras medidas y bueno, todo es parte de la investigación, digamos, ¿no?, así que bueno, eventualmente seguirán, digamos, su curso ambas investigaciones y veremos la relación concreta entre ambos y bueno, y todo a los fines de llegar cuanto antes, digamos, en cuanto sea posible a solicitar, ¿no es cierto?, que esta causa se eleve a juicio y tener ya esa instancia definitiva donde será un tribunal el que defina si son o no los responsables, digamos, de este hecho, ¿no? Gracias. 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 Gracias.